hola que tal yo soy yo fito segovia espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien el día de hoy en este vídeo vamos a hacer un pequeño recorrido y revisión de pau la plataforma de apoyo y orientación de beca 18 para aquellos estudiantes bueno postulantes a la etapa de preselección de el concurso de 18 de este año que se va a dar en este caso el examen nacional de preselección el 27 de noviembre del año 2022 para que todos los postulantes puedan prepararse de manera adecuada con algunos test algunos cuestionarios algunos simulacros y otras herramientas pues que le van a servir para que pueda rendir bien su examen entonces vamos a hacer el recorrido te voy a mostrar todo paso a paso para que puedas prepararte de manera correcta antes de empezar con el vídeo quiero decirte que si tienes dudas sobre beca 18 si tienes preguntas sobre los requisitos las modalidades los beneficios o cualquier otro tipo de duda puedes escribirlo abajo en los comentarios y yo te voy a responder como parte talento de beca 18 actualmente yo estudio con beca 18 entonces puedo responderte muchísimas dudas de igual manera si tienes la posibilidad de consultar la propia página pronavec.gov.p slash beca-18 slash vas a poder ver toda la información que actualmente está disponible porque está activa la convocatoria ya se cerraron las inscripciones pero aún está activa la convocatoria para la preselección y más adelante para la etapa de selección entonces vamos a ver todo el proceso ya hemos visto el registro para la postulación vamos a ver la publicación de resultados vamos a ver el examen vamos a ver todos los pasos que sean posibles y las herramientas que nos brinda en este caso este programa para poder rendir correctamente el examen y bueno los que ingresen pues puedan estudiar completamente todo pagado y con muchos beneficios entonces bien empezamos sin antes decirte que no te olvides suscribirte al canal darle a la campanita para que youtube te notifique de todos los nuevos vídeos que vayamos subiendo y síguenos en nuestras redes sociales vamos a seguir subiendo más contenido sobre beca 18 y bien empezamos lo primero que vamos a hacer es buscar beca 18 pronavec en el buscador y nos vamos al primer resultado bueno lo voy a hacer desde el inicio para que puedas ver le damos al primer resultado nos va a llevar a la misma página le damos ahora módulo de preselección del cibic si estás postulando para la preselección ya debes tener una cuenta en este caso para que puedas iniciar sesión es tu documento de identidad y tu contraseña que debe estar en tu correo en el cual registraste el momento de crear tu cuenta entonces le damos a ingresar y listo por aquí podemos ver en este caso la plataforma cibic para que tú estés pendiente de las notificaciones porque aquí te van a avisar de cualquier documento que requieras extra o de las fechas o lugares donde se va a dar el examen entonces muy al pendiente no aparte de las herramientas que te brinda en este caso la misma plataforma beca 18 no y bueno vamos a ver hoy día lo que es pago no plataforma de apoyo y orientación para que te prepares para tu examen le damos aquí en la parte del mensaje bueno nos dice lo siguiente no puedes ver por aquí si concluiste tu postulación a la etapa de preselección desde este 18 de octubre del 2022 podrás acceder a la plataforma de apoyo y orientación pago del pronave donde encontrarás el módulo prepárate dicho espacio virtual podrás reforzar tus conocimientos para el examen nacional de preselección y prepararte para rendir un examen de admisión a través de simulacros entonces para no estar leyendo mucho más vamos a darle aquí accede al módulo de pago y vamos a ver cómo es la plataforma en la cual te vas a poder preparar le vamos a dar aquí al check al cancha ponemos nuestros datos de usuario y contraseña y le vamos a ingresar y listo en este caso la cuenta es de un sobrino que estaba postulando de casi por eso que sale aquí su nombre bien nos dice aquí te apoyaremos a reforzar tus conocimientos para el examen nacional de preselección y prepararte para rendir tu examen de admisión bien tenemos estos dos estos puntos por aquí nos dice prepárate para tu examen de admisión vamos a poder ver aquí los simulacros los test cuestionarios en distintos temas y por otra parte también muy importante la oferta educativa no dice te brindaremos información sobre las instituciones en las que puedes cursar las carreras de tu preferencia ojo que con bk 18 puedes estudiar tanto en una universidad nacional como una universidad privada siempre cuando ingreses obviamente podrás explorar y comprar alternativas para escoger tu mejor opción bueno por lo que puede ver esta parte de aquí todavía no está disponible supongo que más adelante ya lo van a poder poner aquí los listados de universidades a las cuales van a poder postular los preseleccionados de bk 18 no luego de dar el examen pero la primera parte que es muy importante para que puedas prepararte si está disponible puedes acceder desde tu celular desde tu pc y empezar a resolver los ejercicios no dice estudia para tu examen de admisión con los materiales de preparación que te recomendamos y ponga a prueba tus conocimientos con los simulacros que encontrarás en esta sección además encuentran módulos con información sobre hábitos de estudio y cursos de autoconocimiento que te servirán en todo tu proceso de preparación le vamos a la parte de ingresar y vamos a ver más a detalle en la plataforma por aquí hay un vídeo de bienvenida y por una vez que obviamente están listados porque bueno la plataforma paus sólo es para en este caso postulantes a la preselección que están registrados no tiene su cuenta en el cibre entonces bien vemos por aquí cinco módulos podemos decirle y un descargable para que puedas descargar un pdf con cuadernillos de temas no vamos a ver ahorita que termine de descargar y luego abro pero mientras vamos viendo los módulos aquí no nos dice estudia práctica aquí encontrarás contenidos simulacros para rendir el examen de ingreso a la universidad de tu preferencia acompañamos en tu aprendizaje aquí conocerás acerca de hábitos de estudio recursos para promover tu bienestar aquí encontrarás información clave para tu bienestar emocional y adaptación a nuevos contextos muy importante sigue practicando aquí encontrarás más clases ejercicios y exámenes cosas bien tienes este descargable y si lo deseas bueno lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas descargarlo si no estés postulando a la preselección no quizás el próximo año vayas a postular y bueno te lo voy a dejar ahí bien entonces al momento de abrir esto de aquí el primer módulo estoy practica vamos a ver le damos clic y se va a aperturar en este caso esta ventana de aquí en donde vamos a ver y estas dos opciones nos dice estudia y practica cinco áreas más comunes bien ya se abrió el pdf que descargué y me dice en esta sección encontrarás ejercicios relacionados a los temas más considerados en los exámenes de admisión recuerda tener a la mano lápiz papel y calculadora para resolver estas preguntas échale un vistazo por aquí cinco áreas de interés en esta sección encontrarás ejercicios de otras áreas de interés considerados en los exámenes de admisión bueno se dice prácticamente lo mismo vamos a abrir el primero nos dice lo siguiente no tenemos cinco áreas al quebra aritmética geometría comprensión lectora lenguaje y por último realizar un simulacro si le das clic a alguno de ellos te va a abrir una especie de cuestionario y te dice no cantidad de preguntas con respuesta 8 si las a continuar pues vamos a tener que responder las preguntas aquí no la idea es que vayas resolviendo estos estas preguntas y vayas marcando las opciones y al final eres en la parte de terminar no son 20 preguntas y bueno tengo la noción de que te va a corregir o te dar las respuestas correctas entonces cuando termines pues simplemente podrías pasar al siguiente a la siguiente área no que es aritmética es aritmética y aquí también puedes ir respondiendo hasta darle a terminar no tiene cinco opciones generalmente así es como se va a dar el examen nacional de preselección obviamente que va a ser escrito con una hoja para marcar obviamente que si leemos en geometría igualmente tienes ejercicios de geometría 20 ejercicios de geometría voy a ver si puedo descargar esto en un pdf o compartirlo un pdf para poder compartir los ejercicios para aquellos que no tienen acceso al pago bien también tienes ejercicios de comprensión lectora muy importante en realidad algunos su fuerte es matemática y otros su fuerte después este lectura comprensión lectora o lenguaje entonces está muy bueno para que puedas practicar igualmente por aquí 20 preguntas lo terminas y bueno te va a terminar corrigiendo no y puedes ver las respuestas en que te equivocaste hacer un análisis sobre esas respuestas en las cuales te equivocaste no y por último tienes pon a prueba todo lo aprendido realizar un simulacro con todo lo que ya obviamente es ejercitado en aquí te da una hora para que puedas resolverlo y pues vamos a ver cuántas preguntas son son 47 preguntas básicamente el examen de preselección son 60 preguntas así que te va a servir mucho que vayas practicando en este caso no yo le voy a dar atrás y vamos a seguir viendo las otras opciones que nos salen en la plataforma pago bueno la otra opción era cinco áreas de interés y por esta parte nos sale lo siguiente no actitud matemática plan de redacción trigonometría química física y también un simulacro entonces básicamente es lo mismo hay preguntas no razonamiento matemático como puedes ver aquí igualmente por aquí trigonometría ejercicios de trigonometría para que puedas responder química física plan de redacción y por último realizar un simulacro de la misma manera que el anterior no bien vamos a ver por aquí me dice infórmate más sobre el examen de admisión también no hay más información pero aquí te dice no ya te estás preparando para dar un gran paso en tu vida académica por ello debes tomar en cuenta que el examen de admisión puede incluir otros temas como bueno esto de aquí que muy seguramente si ingresas pues muchos estos cursos los vas a llevar en tu carrera depende cuáles cojas obviamente bien vamos a darle atrás y vamos con la segunda el segundo módulo te acompañamos en tu aprendizaje por esta parte de aquí nos muestra lo que son los hábitos de estudios que es muy importante también tener un horario organizarte como por organizar mi tiempo cuando vas a tener distintos módulos o vídeos para que puedas en este caso aprender más sobre la organización de tu tiempo métodos y técnicas de estudios que te pueden servir su material completo en realidad muy muy bueno te recomiendo que lo cheques si es que tienes tu acceso al cibic que estudies cada cada en este caso opción que tiene que lo revises que lo veas que te prepares no justamente para eso es no y bueno más opciones para aquí que te van a ayudar que te van a dar el soporte para que puedas rendir bien tu examen vamos a volver y vamos a ver recursos para promover tu bienestar en esta parte nos hablan de reconocimiento de importancia de tu bienestar emocional y adaptación cultural vamos a darle clic a la primera bueno vamos a ver más este temas emocionales emocionales personales no reconociendo mis emociones también algunos vídeos materiales para que puedas verlo igualmente por la parte de regulando mis emociones puedes ver todas las opciones aquí todos los vídeos cuando yo postulé a beca 18 no no teníamos esta plataforma pago así tan preparada no sólo nos mandaban simulacros bueno quizás yo no lo vi en ese entonces en la parte de adaptación cultural igualmente no comunicación asertiva soporte social adaptación a lo que viene luego de la preselección o si es que ingresas pues ya vas a entrar en la etapa universitaria que es un poquito compleja depende de tu base educativa no entonces vamos a ver soporte social hay vídeos también material que puedes ver que puedes estudiar en tus tiempos bien le vamos ahora volver y bueno la mayoría son vídeos en esta opción no bueno a partir ya de del primero y los demás son como vídeos más recomendaciones no porque te se sigue practicando aquí encontrarás más clases ejercicios y exámenes parte de aquí bueno te manda a otras páginas que te pueden servir que tienen contenido educativo también en distintos cursos no de matemáticas álgebra trigonometría aritmética geometría etcétera química física tenemos can academy no muy conocido si le das clic cuando tienes aquí algunas clases si lo abres bueno yo lo voy a abrir por aquí hay bastantes vídeos que algunos la mayoría gratuitos que te van a ayudar para que puedas estudiar no tenemos también aprende en casa la pre vídeos por aquí también que te van a servir no en los temas básicos escuelas voy a cerrarlo ponte en carrera vamos a ver esta plataforma sobre que es podrás encontrar una prueba de orientación vocacional muy importante para que escojas bien la carrera la cual quieres estudiar la cual se adapta a tus actitudes a lo que tú quieres en este caso no vamos a poner muchas opciones por aquí y bueno en mayoría eso es lo que vamos a poder ver en la plataforma de apoyo y orientación del pronavec como puedes ver es un material muy bien trabajado muy buenos módulos el descargable también te lo voy a dejar en la descripción puedes ver aquí beca 18 prepárate postela con éxito una institución de educación superior bueno se tomó el tiempo de hacer todo un material muy bueno de 831 páginas para que tú puedas estudiar no un montón de contenido para que puedas practicar también lo puedes imprimir y puedes ir resolviendo entonces espero que todo el material que encuentres en la plataforma de apoyo y orientación te pueda servir para que puedas rendir tu examen de manera exitosa y pueda ser preseleccionado de beca 18 más adelante seguramente seleccionado de beca 18 obtener la beca y los beneficios que ésta te brinda bien si tienes alguna duda como te indique sobre que es 8 escríbelo en los comentarios debajo y si quieres parte de los materiales también escríbelo para tomarme el tiempo de ponerlo en un pdf y poder ponerlo en links descargables y puedas tener acceso a ellos para que puedas prepararte si es que aún estás estudiando en cuarto o quinto año de secundaria bien espero que el vídeo te haya servido no olvides siempre suscribirte al canal